A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. Me mira a los ojos cuando paso, camina despacio junto a mí y me vigila. Le traigo ofrendas. A veces el viento arrastra el olor descompuesto, pero solo a veces. Mientras, un millón de evolucionadas hormigas riegan con lágrimas el cemento y adornan con flores muertas cada pequeño altar profano. La singularidad de Patricia Heras en principio, así entre comillas, es que es una estudiante que viste de manera excéntrica. Esas características la convierten en una susceptible delincuente. Una tía gótica, bollera y feliz de la vida o no, era una persona que, con que había desenvolvido esta identidad de ser gótica, tenía mucha pasión por el amor, en un sentido más poético, diríamos. Matar para honrar con efímera belleza el breve e irreal recuerdo de un instante lejano que se descompone como las flores muertas que dan color a un hombre. Últimamente no paro de pensar en cuadrados blancos y negros. Y en mi parra feliz se me ocurre decirle a Diana que me corte el pelo así, como si fuera un tablero de ajedrez. Hay una manera de identificación que entén básicamente que la joventud puede ser compartimentada de una forma gairebé étnica, para entenderse. El cos es la base de todo, la presencia en el mundo, es el hecho político, es la presencia del cos en el mundo. El tribunal utilizó el argumento de que estas personas pertanían al movimiento Ocupa. Y claro, nosotros lo que díamos era, primero, que no había ninguna idea objetiva que permitiera avalar esta afirmación. En segundo lugar, que en todo caso, esta afirmación era estigmatizadora. Porque Patricia nunca ha estado ocupando, nunca se ha declarado a sí mismo antisistema. Que nadie explica no qué son, sino ni tan solo contra qué sistema están, porque te da la impresión de que están contra el sistema metric decimal o contra el sistema solar, contra el sistema. Y es entonces cuando realmente me empiezo a preocupar. Estoy acusada de homicidio. Todo se vuelve confuso. ¿Desde cuándo vamos al cárcel por un corte de pelo? Porque ella era mucho más elegante y tenía mucho más glamour. Ella no iba vestida como un antisistema. Ella iba vestida como Cindy Lauper. Matar para alimentar un dolor extraño y ajeno que un día será mío. Matar porque estoy muerto. Yo creo que el suicidio de Patriares es, por muchos, un punto de inflexión irreversible. Es decir, la aposta repressiva d'embogimiento contra las lluitas sociales, en el caso del suicidio de Patriares, marca eso, que cuando entras por una deriva sabes cómo comenzas y no sabes cómo acabas. Por un lado no queríamos pensar que el Estado ha matado a Patriares, que eso nos jode mucho. Patriares ha sido suficientemente valiente como para suicidarse. Una persona que suicida, para mí, es una persona que está reclamando socialmente que se le tenga en cuenta, ¿no? Porque, para mí, el suicidio es un acte social, no es un acte privado. Y esto es, para nosotros, quizás el rasgo más bestia, ¿no? Es decir, que si ella no se suicida, probablemente no estaríamos hablando ahora. Es decir, que la prueba de la verdad es la vida, ¿no? No me acostumbro al dolor, ni al pálpito angustioso del circular de mi sangre, o al entrecortado boqueo que desnutre mis pulmones. No me acostumbro al dolor, ni al opresor rigor mortis de mi cadáver aún con vida. Mi reino está inerme y vencido. Envenenado, como todo mi ser que se retuerce indefenso ante el cruel ataque de una absurda realidad. Un sueño de humo, fatuo, un ojo ciego, un sufrimiento largo y lento. En vano. Me entierro en vida y amargas pesadillas me impiden morir. Me abofetea la rabia, se alimenta de mí misma, me hiere de humillación, me mira soberbia y me escupe a la cara una culpa que me pertenece, inhumada por mi propio miedo. Me sé vencida. Bueno, después de seis años de montaje de mierda, de corrupción, de juicios teatro, de esto, he escrito un pequeño texto que es lo único que me consuela. Aunque todas somos pobres como ratas, tenemos un montón de tiempo. Tiempo es como lo único que tenemos, ¿no? Yo no tengo dinero, ni casa, ni de aquí tampoco. Tengo tiempo. Cosa que quizás los artífices reales de este montaje no tienen tanto. Es decir, el señor Kloss, la señora Carmen García Martínez, etcétera, etcétera, por lo menos 20 o 30 años más mayores que yo son. Así que les he dedicado este texto que dice ustedes, señoras y señores, artífices de este gran crimen, los que torturaron, los que escribieron los informes, los que redactaron las falsas acusaciones, los que sin ningún tipo de humanidad o vergüenza mintieron para legitimar este asqueroso entramado de corrupción e intereses políticos. Todos ustedes algún día desearán no haber nacido. Puede que ese día tarde en llegar, porque ya sé que la justicia institucional no se lo traerá. Pero no me importa, porque las que sufrimos su montaje no tenemos nada, salvo tiempo. Y tenemos más que ustedes. Me encargaré de que no mueran tranquilos en sus camas, como tantos otros salvajes que la historia condenó, pero la justicia no. Algún día, no muy lejano, serán viejos y viejas, indefensos. El sistema que ahora les protege dejará de hacerlo. Perderán su poder y sus privilegios. Serán abandonados a su suerte con sus putas pensiones de funcionariado. Y su familia también los abandonará en una residencia de tercera edad. Esperemos, ¡qué barata! Y ese día, mi rabia estará tan viva como aquel 4 de febrero de 2006, en que decidieron que sus mentiras valían más que nuestra vida. Y ese día, se lo prometo, desearán no haber nacido. He ahorcado a mi inocencia. Su orgullo adolecido aún voraz no impide que se mea encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes, perdido entre flujos corporales viscosos y detritos. El tribunal bàsicament es va basar per condemnar los acusados con el testimonio policial. El testimonio de los guardias urbanos fue tremendo. Lo que pasa es que había algunos mejor dotados que otros para contar una historia que no habían vivido. Y entonces, sí, hay algunos que fueron muy importantes. Muy importantes. Y sabíamos todos los que estábamos en esa sala que estaban mintiendo. Todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que estábamos con Toca. De repente, se paran seco y me miran y me dicen mira, es que yo ya tengo la declaración de la policía. Es que aunque vengan 100 como tú. Y yo me quedé así de piedra. Fue como, no puede ser. No me puede estar diciendo esto, ¿me entiendes o no? Fue como, es que al menos mantén tu personaje, ¿no? De hecho, la transición no ha sido muy délica en ningún aspecto. Pero en el Poder Judicial ni tan solo ha pasado la transición. Penseu que, por ejemplo, el Tribunal Suprem, en el cine norteamericano, estos casos son siempre las grandes películas. Pero siempre al final aparece una cosa que nosotros no tenemos. Primero, que la vida no es una película de Hollywood, para nuestra desgracia. Y luego, que existe una cosa que se llama la sociedad civil. En ellos siempre aparece un periodista y un periódico, un juez honrado, un policía consecuente. Es decir, todas esas cosas aparecen en las películas al final, por supuesto. Y salvan las situaciones. Claro, nosotros no tenemos nada de esto, absolutamente nada. Más bien todo lo contrario. Es decir, que el periodista hará el artículo para culpabilizarles, el policía los forrará a hostias, el juez le parecería cojonudo cargarles con la máxima pena, etc. Y la sociedad, además, aplaudirá diciendo, ves, esto les pasa a la gente por vestirse como se viste. Es así. Le he cortado el cuello a mi ilusión. La colgué de un semáforo ciego y vi como se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca. Se fue apagando velado, tras un mísero destino. Abro la caja. Está vacío. Sí. Un salん 투as se supone lo suyo. Si puede abrir la caja de algún punto, Gracias por ver el video.